¿Cómo se sabe si el cáncer está avanzando o no? Una vez una mujer es diagnosticada con cáncer de seno, el médico le solicita unos exámenes que se llaman estudios de extensión con el propósito de saber si el cáncer se ha extendido más allá del seno. En el caso particular de la mama, los órganos que estudiamos son el pulmón, el hígado y el hueso. Si alguno de estos estudios da positivo, indica que el cáncer se ha sembrado en ese órgano. Por el contrario, si dan negativos, lo que quiere decir es que el tumor no se ha extendido más allá del seno. Bueno y recuerden amigos y amigas que es mejor consultar a tiempo que dejar avanzar la enfermedad. ¡Gracias!